...de la plaza, entre los dos equipos, marcada la ventaja para el equipo que dirigen Héctor Enrique y el Calta Bravo. Después de ver una vez más la reiteración y cómo le pasa entre las piernas a Carboli, el remate de Conceiro. Vamos a ver esta jugada en la que el Chupa López la hace muy bien, se la da Grimóvez, intenta devolver Serán, la pelota que le da a Vista Real, se fue protagonista por otro elemento del partido, se quedaba Silvio González, se va muy cerquita del poste derecho de Damián Gros. El centro pasado, buscando a Juan Fernández, que rompe el octaer, se queda el Chupa López, impresionante lo que saca el arquero de Almagro. Viva Isisir y Grana, la pelota dividida, de Sandria, que la mete para Grimóvez, muy bien la baja con la derecha y de sur, le da empate a la noche. Parecía que se le abrían las puertas y los caminos al equipo de Bamiro Veira y que a partir de aquí se iba a aprovechar de la inexperiencia primera de muchos jugadores del tricolor, del equipo de José Ingeniero. Pero no fue así.